Mágica ilusión. El tiempo balancea realidades que un soñador ilusionista intenta cambiar. Déjate llevar en volandas por su magia y no pongas dimensión a su alegría. Piensa que toda una vida cabe en un sombrero negro donde un conejo blanco te hará sentir muy cierto el triunfo de tu corazón. Siéntete niño en esa habitación. No hay varita mágica que no consiga a pesar de la incredulidad nociva triunfar cuando el amor de la familia se manifiesta vestido de sorpresa en esa puerta que se abre cada día para además de darte la medicina renovarte la ilusión con una mágica sonrisa.